Este martes en la Corte Federal de Los Ángeles, California, se llevará a cabo la segunda audiencia del general Salvador Cienfuegos. Se espera que sean ratificados los cuatro delitos de los que se le estaban acusando y también, por otro lado, se dice que se le va a negar la libertad bajo caución allá en los Estados Unidos. A tan solo unos días de que el INE otorgó el registro por mandato del Tribunal Electoral a los nuevos partidos, redes sociales progresistas y Fuerza Social por México, van a recibir 19.7 millones de pesos cada uno, nada más para lo que resta del año. Reconoce el presidente López Obrador que cada semana se realiza una prueba para la detección de COVID-19. Insistió en que él se cuida y guarda la sana distancia. Me hago una prueba, por lo general, por semana, para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie. Amanecemos en este país con 854 mil 926 casos confirmados acumulados de coronavirus. Hubo 3 mil 699 nuevos contagios en las últimas 24 horas y el número de muertes se elevó a 86 mil 338. Y bueno, vamos a más información. La sensación de inseguridad entre la población de 18 años o más en las principales ciudades del país bajó 5.6 por ciento de marzo a septiembre de este año en comparación con dicho periodo del 2019. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, la sensación de inseguridad fue mayor en las mujeres, mientras que en Ecatepec, en el Estado de México, se sigue sintiendo la mayor inseguridad con el 92.8 por ciento, seguida de Fresnillo en Zacatecas y Coatzacoalcos, en Veracruz. La mañana de este lunes, debido al intenso olor a gasolina, vecinos de la colonia Nueva Industrial Vallejo y la alcaldía de Azcapuzalco denunciaron una toma clandestina de hidrocarburos que se encontraba al interior de un domicilio con el número 690. De acuerdo con personal de Pemex, la toma clandestina tenía una profundidad de dos metros y debido a que tenía una fuga es que se dio el fuerte olor a combustible. Al lugar también acudieron elementos de la Guardia Nacional, sin embargo, no hubo personas detenidas. Continúa la toma de casetas y sin embargo, en esta ocasión sí hubo exigencias, no solo voteo. Integrantes del colectivo México Vive, algunos de ellos encapuchados, tomaron la caseta de Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca para exigir la libertad de presos políticos en el estado de Guerrero. Los manifestantes levantaron las plumas para dejar el paso libre a los automovilistas a cambio de una cooperación voluntaria. Ajá, la seguridad privada del lugar únicamente se limitó a observar. Mientras tanto, en Puebla, en la noche del domingo, elementos de la Guardia Nacional detuvieron en la caseta de peaje de Amozoc a la activista e integrante del colectivo libertario Zapata Vive, Kenia H, por el delito de robo. Kenia, quien fue llevada al penal de Almoloyita en el estado de México, es la segunda mujer detenida por la toma de casetas. Cambiando de tema y tras reiterar que en el caso que se confirme que hubo una relación criminal entre el general Salvador Cienfuegos y el narcotraficante Francisco Patrón, alias el H2, no habrá protección a cómplices en México. El presidente López Obrador reprochó al gobierno estadounidense la actitud de no informar al gobierno mexicano sobre las indagatorias en contra del extitular de la Sedena con más tiempo. Durante su conferencia mañanera, López Obrador dijo que debido a que es un asunto muy delicado, él será el único vocero del caso Cienfuegos. Aquí lo importante es que nosotros también actuemos con independencia. Lo que no se vale es que ellos participen en México, incluso se vinculen a instituciones de México, sacan información y resuelven sin darle a conocer al gobierno de México lo que están investigando. La tarde de hoy en la Corte Federal de Los Ángeles, California, se llevará a cabo la segunda audiencia del general Salvador Cienfuegos. ¿Qué sigue? Bueno, se espera que hoy le sean ratificados los cuatro delitos que se le imputan. Tres de estos son por conspiración en la exportación a Estados Unidos de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana, y el otro cargo es por lavado de dinero procedente de la venta de droga. El extitular de la Sedena seguirá preso y lo más probable es que sea enviado a la Corte Federal de Brooklyn en Nueva York. Cabe recordar que la principal prueba en contra del general es una supuesta llamada que fue interceptada, en la que se le escucha hablar con jefes de la agrupación criminal de los Beltrán Leiva. La noche de este lunes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encapsularon a 150 manifestantes de diferentes colectivos, quienes desde la tarde se manifestaban afuera de la Cámara de Senadores en protesta por la cancelación de los fideicomisos por parte del gobierno federal. Así lucieron también la noche de este lunes, monumentos, edificios y espacios públicos emblemáticos de la Ciudad de México. Se iluminaron de rosa para conmemorar el Día Internacional del Cáncer de Mama, bueno, de lucha en contra del cáncer de mama. El objetivo es generar conciencia sobre la importancia de la detección y atención oportuna de dicho padecimiento. En más información, luego de que se confirmara que el almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina, de huir a COVID-19, el presidente López Obrador admitió por primera vez desde que inició la pandemia que se somete a pruebas de detección del virus cada semana, por lo regular los martes. Lo dijo así. Me hago una prueba, por lo general, por semana, para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie. Por lo general, me hago la prueba los martes. Digamos que mañana se va, se le tocaría. Mañana me corresponde. ¿Cuánto? De COVID. ¿De COVID? ¿Desde promedio cuánto? Llevo comunas seis, ocho, de todas formas. Este lunes, desde un hotel en el Centro Histórico, debido a la presencia de manifestantes frente a la Cámara de Senadores, y en menos de nueve minutos, la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta aprobó en lo general el dictamen por el cual se extinguen 109 fideicomisos que darán al presupuesto más de 68 mil 400 millones de pesos. Sin la presencia de los senadores de oposición y con el voto a favor de la legisladora Sacil de León de Encuentro Social, la bancada morenista avaló el dictamen. Pese a la rápida aprobación, Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, rechazó que se tratara de un madruguete, ya que aseguró hubo sensibilidad para todas las personas beneficiarias de estos fideicomisos que pedían que no desaparecieran. Sin embargo, debido a que no se alcanzó el cuórum para discutir y someter a votación la propuesta en la Comisión de Estudios Legislativos II, aunque fue avalada en Fast Track por la Comisión de Hacienda, la eliminación sigue en el aire y no pasará al pleno para su análisis y aprobación. Aquí lo que parece es que los senadores del PT, como prometieron, están poniendo el pie a esta extinción de los fideicomisos. Hay una legisladora que no puede asistir porque está enferma y también una legisladora del PT que no está votando en favor de la extinción de los mismos. Cambiamos de tema, como si fuera el ave Fénix, parece que el PRI resurgió de sus cenizas y Morena sufrió un fuerte descalabro electoral, aunque el presidente diga que no. El domingo se votaron en Coahuila diputados locales en 16 distritos. Ya con el 100% de las actas capturadas, el Partido Revolucionario Institucional arrasó con las diputaciones al llevarse las 16, dejando el resto a los partidos en ceros. Mientras que en Hidalgo, en donde se renovaron las 84 alcaldías, la elección estuvo más reñida. De acuerdo con datos del programa preliminar Hidalgo 2020, el PRI ganó en 32 municipios, seguido del PRD que obtuvo 7, también Morena habría ganado 6, el PAN 6, bueno, PAN en alianza con el PRD 6 y el PAN solito habría ganado 5. Pues así están las cosas en las alcaldías de Hidalgo. Tras estas elecciones, en Morena reaccionaron de la siguiente marena. Alfonso Ramírez Cuellar, presidente interino del partido, desconoció los resultados que no favorecen a su partido. Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la presidencia, aseguró que las elecciones en Coahuila e Hidalgo constituyeron un serio revés para el partido, por lo que se necesita un partido sólido y organizado, mientras que Mario Delgado hasta el momento no ha opinado al respecto. Ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se inició la discusión del paquete fiscal para el 2021. Por la mañana los dirigentes de las ocho fracciones parlamentarias se reunieron en Palacio Nacional con Arturo Herrera, secretario de Hacienda, para revisar las observaciones de los legisladores. Durante el encuentro, Jorge Arguelles, coordinador de los diputados del partido Encuentro Social, detalló que el paquete económico debe de tener características de sólides para enfrentar el próximo año, por lo que de no ser posible no debe de haber nuevos impuestos. Adelantó que el peso lo apoyaría incrementos en materia de salud y seguridad, áreas en donde la sociedad tiene más exigencias y más necesidades. Sobre el tema, también, bueno, precisamente en la Cámara de Diputados se avaló este lunes el paquete de ingresos con cambios en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y el establecimiento de nuevos cobros en la Ley Federal de Derechos. Los cambios propuestos permitirán a las entidades y a los municipios redirigir los recursos presupuestados en materia de desastres naturales para la atención de emergencias sanitarias, además de actualizar las cuotas por diversos servicios, así como por el uso y aprovechamiento de bienes de la nación, como el espectro radioeléctrico, a fin de recaudar 42.267 millones de pesos. En más información, la Embajada de los Estados Unidos en México confirmó la extensión hasta el 21 de noviembre a la restricción de cruces fronterizos no esenciales para disminuir el riesgo de contagios por coronavirus. Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada estadounidense, reiteró que no es momento de ir de compras o de paseo o visitar a las familias del otro lado de la frontera. Al conmemorarse el 50º aniversario de la muerte del general Lázaro Cárdenas del Río, el presidente López Obrador afirmó que es una fuente de inspiración y ejemplo para su gobierno. Durante la ceremonia que se llevó a cabo a un costado del Monumento a la Revolución, a unos metros de donde reposan los restos del general, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, dijo que para honrar la memoria de su padre no son necesarios los discursos, sino retomar sus causas. Para honrar a Lázaro Cárdenas sobra la lisonja del discurso. Para hacerlo es necesario retomar con firmeza y entusiasmo las causas que él hizo suyas, el rescate pleno de la soberanía nacional, el romper las cadenas de la dependencia política y económica, manteniendo incólume la dignidad de la nación, el fortalecimiento político de los trabajadores del campo, la industria, el taller y los servicios mediante su organización, elevar las condiciones de vida de la gente, promover la paz y la convivencia fructífera entre las naciones. Esa será el mejor recuerdo y la forma genuina de honrar a Lázaro Cárdenas. Vamos a la información internacional y saludamos con gusto, Enrique Villanueva, Quique, buenos días. Así es, Paco, ¿cómo estás? Muy buena mañana. Te cuento que un reporte difundido por el centro independiente Transnational Records Access, Clearinghouse, reveló que las órdenes de retención de migrantes por 48 horas que suelen emitir ICE se redujeron moderadamente. Y sigue la atención por el tema en Francia. Justo en este país, 15 personas permanecen detenidas en el marco de la investigación antiterrorista sobre el asesinato de un profesor en París. Entre los arrestados se encuentran cuatro estudiantes de secundaria. Según fuentes judiciales, estudiantes del colegio le señalaron al asesino del profesor tras recibir un pago por la información. El maestro fue decapitado tras recibir amenazas por mostrar caricaturas del profeta Mahoma en clase. Paco, un caso terrible en donde se está cuestionando la libertad de expresión, obviamente la libertad de cátedra. Este profesor lo que hizo en la clase de ética y valores justamente para cuestionar la libertad de expresión mostró las caricaturas del profeta Mahoma. Incluso les dijo que algunos alumnos que tuvieran algún problema con ello podían salir de la clase. detonó un debate, incluso algunos pedían la destitución del profesor, recibieron amenazas. El profesor tuvo que cambiar sus rutas, pero no fue suficiente. Un jovencito de 18 años lo apuñala y después lo decapita, sube las fotos en las redes sociales y ahorita obviamente es el boom de la explosión de ideas encontradas en este país. La verdad es que es algo muy grave desde el asunto cuando se dio esta convocatoria en Escandinavia para que se hicieran las caricaturas alrededor del poeta Mahoma y que después fueron retomadas por este semanario por Chalepto. Pues bueno, no ha habido reposo después de esta situación que muchos consideran insultante para el profeta Mahoma. Desafortunadamente esto llegó a las aulas en un caso que tiene conmocionado a todo el país. Así es, gracias Quique. Buenos días Robert y buenos días también a todos ustedes, gracias por estar con nosotros una mañana más. En redes sociales ayer le preguntamos, ¿cree que habrá un rebrote de COVID-19 en México o considera que el brote original aún no ha terminado? ¿Qué dijeron los mexicanos? ¿Qué piensan? Pues miren, así está el resultado final. Rebrote nos dice el 26% y piensa que no ha terminado el 74%. Nuestras redes sociales, muy sencillo seguirnos, arroba imagen sea. Y dígame, ¿el día de hoy es suficiente la prueba de COVID-19 que se hace el presidente una vez a la semana? ¿O usted cree que debería de ser diaria? Platique con nosotros durante todo el día. Quédese bien informado aquí en Imagen Noticias con Francisco Osea. Son las 6 de la mañana con 6 minutos y arrancamos. En Veracruz hay un grupo de menores que libran una suerte entre la violencia y el rezago. El crimen los dejó huérfanos y ahora luchan por poder estudiar. Triste por no tener las clases, aprender, porque no puedo aprender más, no puedo tener más conocimiento. Roberto, a sus 11 años de edad, estudia en sexto año de primaria. Pero durante esta pandemia no siempre puede tomar sus clases en línea ni por otros medios ante la falta de recursos económicos. La misma situación la padecen su hermano Alex y la mayoría de los 25 niños que resultaron huérfanos tra la masacre en el bar Caballo Blanco hace más de un año en Coatzacoalcos, Veracruz. Yo soy de las personas que no puedo darme el lujo de pagar internet. O sea, si acaso consigo 50 hay que meterle 50, 100 pesos al teléfono para poder, porque como jalan los megas, la videoconferencia es tardada. Entonces me cuesta trabajo, cuesta trabajo la verdad y al menos uno va en cuarto año, el otro en sexto y casi es diario, diario las videoconferencias. Roberto, Alex y Helen eran hijos de Xochitl y Lineo, una de las 32 víctimas del bar. Tras su muerte se quedaron a vivir con su abuela América en una humilde vivienda. Las autoridades les prometieron apoyos que hasta el momento no han cumplido ni a ellos ni a ninguna de las familias afectadas. No han pagado las becas, hay personas que no les han dado pero ni un apoyo. Servicio médico tenemos que buscarlo nosotros, pagarlo nosotros, ellos no. Derecho a vivienda digna, tampoco. Dijeron que nos iban a apoyar con los de los programas de Cedesol, tampoco, a ninguno de nosotros. O sea, no hay nada, del municipio menos. Por lo que solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos su intervención para que les otorguen los apoyos prometidos, pero no han recibido respuesta. Y ante la falta de resultados de la investigación, enviaron un oficio al Procurador Federal de la República para pedir que se esclarezca cuanto antes y se dé con los responsables. Para Imagen, Tamara Coro. Bueno, vamos a ver cómo avanza el coronavirus en México. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud en México, ya tenemos 854 mil 926 casos confirmados acumulados de COVID-19. Por supuesto, se presentaron 3 mil 699 nuevos contagios en las últimas 24 horas. De este total, tenemos 623 mil 494 personas recuperadas. 27 mil 690 son los casos que están en activo en este momento. 271 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes se eleva a 86 mil 338 en total. Estamos hablando también, por supuesto, que en nuestro país bajó de nueva cuenta la tasa de letalidad al 10 por ciento. La tasa de letalidad global es de 2.8 por ciento. Ayer las autoridades sanitarias informaron que hoy se hará una nueva evaluación del nivel de riesgo que existe en cada entidad para que los gobiernos tomen las decisiones pertinentes. Hacemos un llamado a la sociedad a tener presente lo que estamos diciendo en este momento. Estamos con signos tempranos de un repunte, de un rebrote, de una reactivación, de un cambio en la tendencia de la epidemia de COVID-19. No perdamos de vista lo que está ocurriendo en Europa, particularmente en los países de Europa Occidental. ¿Podríamos tener la misma situación? Sí. Lo podemos atenuar o reducir el riesgo o reducir la intensidad de esa transmisión también. En la conferencia despertina de ayer se dio a conocer que, con base en los resultados preliminares del ensayo Solidaridad que la Organización Mundial de la Salud realizó en 30 países, se concluyó que el único medicamento que sirve para casos graves de COVID-19 es la dexametasona. En contraste, medicamentos como el remdesivir o la hidroxicloroquina son fármacos que tuvieron poco o nulo efecto para atender los casos de COVID-19. Especialistas de la Universidad Iberoamericana señalaron que la pandemia ha puesto a los migrantes irregulares en Estados Unidos, particularmente los de Nueva York, en un estado emocional crítico, lo que podría causarles afectaciones a nivel cognitivo e incluso físico. Explicaron que las causas de esta situación son la pérdida del empleo, la elevada tasa de contagios y el miedo a la enfermedad, sumado a que muchos de ellos no cuentan con servicios de salud. Con la finalidad de rendir un homenaje a los trabajadores de la salud e impulsar el arte urbano entre los jóvenes, el IMSS y el Instituto Mexicano de la Juventud abrieron la convocatoria para participar en la Embajada del Color, homenaje a las heroínas y héroes de blanco. La inscripción estará disponible en las páginas de ambas instituciones hasta el próximo 6 de noviembre. Podrán participar jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, quienes deberán de presentar un proyecto de mural en honor a los trabajadores de la salud que han enfrentado esta pandemia. Más información internacional, Kike, adelante. Así es, Paco. La pandemia del coronavirus continúa golpeando diversos países en el mundo. Irlanda. El primer ministro, Michael Martin, anunció que toda la nación será reconfinada a partir de la medianoche del miércoles. La medida tendrá una duración de seis semanas con el objetivo de enfrentar la pandemia. Francia. Brigitte Macron, primera dama del país, se ha sometido a cuarentena voluntaria durante siete días después de entrar en contacto con un enfermo de COVID-19. Además, el confinamiento regresó a París y varias ciudades conurbadas. Argentina. Más de un millón de casos registrados de coronavirus se han reportado en el territorio, de acuerdo con el Ministerio de Salud. Dicha situación convierte al país en el quinto del mundo en rebasar esa cifra. Brasil. Con 271 nuevas muertes por COVID-19, el número total de fallecimientos en el país llegó a 154.176, según datos del Ministerio de Salud. Continúa siendo el segundo país del mundo con más decesos por coronavirus detrás de Estados Unidos. Y en este momento nos enlazamos con mi querido Rodrigo Pacheco, esta imagen empresarial. Mi querido Rodrigo, buenos días. Buenos días, mi querido Paco. Saludándote a ti desde la radio y tú desde la televisión para todos los que nos están escuchando si ven imagen multicast. Y mi querido Paco, algo interesante, pues sin duda es lo que ayer comentó el presidente de la República en la conferencia en la mañana, y es que ya las empresas habrían pagado los grandes contribuyentes hasta 100 mil millones de pesos. Los únicos dos nombres que dio, aunque conocemos más, fueron Walmart y FEMSA, pero también está BBVA, está IBM, está Toyota y algunos otros. Y la verdad es que esto muestra, mi querido Paco, pues que la tesis que sostiene la titular del SAT, pues justamente ha tenido tracción porque eso ha permitido que no aumenten los impuestos. Y por otro lado, pues exprimir, digamos, estos grandes contribuyentes, diciéndolo de manera coloquial, porque decía ella que son 11 mil 900 grandes contribuyentes que aportan el 52% de los ingresos tributarios del país y pues apenas habían auditado a cerca de 600 empresas, así que tienen todavía un largo trecho por cosechar, mi querido Paco. Pues sí, es una buena noticia, mi querido Rodrigo, y también me da una buena noticia verte aquí en el estudio. Te mando un fuerte abrazo. Otro de vuelta, mi querido Paco. Gracias. Y ahora vamos a más información internacional, Quique. Oiga, y en más información, Estados Unidos acusó a seis antiguos y actuales oficiales militares rusos de tratar de infiltrar computadoras. Lo anterior para desvirtuar las elecciones en Francia, las Olimpiadas de Invierno y diversos negocios y hospitales estadounidenses, de acuerdo con el documento del Departamento de Justicia. Sin embargo, no acusan a los militares de tratar de interferir a las elecciones estadounidenses de 2016. Y ayer, un sismo de magnitud 7.5 grados en la península de Alaska provocó alertas de tsunami para varias comunidades de la región. Además, el movimiento causó que algunas escuelas desalojaran a los estudiantes y los llevaran a terreno elevado. Cerca de dos horas después, la alerta fue degradada a un aviso luego de que se registrara solo una ola de 60 centímetros. Se repite el maldito desenlace que tienen muchos casos de desaparición en este país. Se hace más y más grande la lista de vidas apagadas y de familias que tienen luto. Esta es una historia verdaderamente desgarradora, asquerosa por decir lo menos, sucedió en Tixla, Guerrero. La mañana de este lunes fue localizado el cuerpo sin vida de la niña de 13 años, Ayelín Gutiérrez Marcelo, en el municipio de Tixla, quien estaba desaparecida desde el pasado jueves. El cuerpo fue hallado desmembrado en una barranca de la colonia Candelaria, que se ubica alrededor de 500 metros de la casa de sus padres. Para la familia, la principal sospechosa es su vecina, quien vivía a solo unos metros, debido a que habían recibido amenazas por problemas personales. Es indignante, es indignante que cuestiones personales detonen el odio, y sobre todo en un ser humano que no tenía la culpa de nada. Ayelín desapareció el jueves 15 de octubre. Brigadas de búsqueda se desplegaron el fin de semana, pero no encontraron el cuerpo. Fue hasta este lunes que lo localizaron, pero en una zona que ya se había caminado por los rescatistas, por lo que se estima que el cuerpo fue llevado en las últimas horas. La persona que le hizo eso, bueno, no en esta casa, está en esta colonia. No salió, no salió de aquí, es alguien cercano. Si a ella, bueno, es lo que yo sé. No quiero yo decir cosas que no debo de decir. El cuerpo de la menor fue trasladado al servicio médico forense en Chilpancingo, Guerrero, para las diligencias de ley. ¡Quiero la justicia! ¡Quiero la justicia! Con información de Ángel Galeana y Magi. La sensación de inseguridad entre la población de 18 años o más en las principales ciudades del país bajó 5.6 puntos porcentuales de marzo a septiembre de este año en comparación con dicho periodo del 2019. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, la sensación de inseguridad fue mayor en las mujeres. Desde un hotel en el Centro Histórico, debido a la presencia de manifestantes frente a la Cámara de Senadores, y en menos de nueve minutos, la Comisión de Hacienda aprobó el dictamen para extinguir 109 fideicomisos. Aunque fue avalada Fast Track, la eliminación sigue en el aire y no pasará al pleno para su análisis y aprobación. Tras el proceso electoral en Coahuila e Hidalgo, Alfonso Ramírez Cuellar, presidente interino de Morena, desconoció los resultados que no favorecen a su partido. Porfirio Muñoz, dedo aspirante a su presidencia, aseguró que las elecciones constituyeron un serio revés para Morena. La Embajada de Estados Unidos en México confirmó la extensión hasta el 21 de noviembre a la restricción de cruces fronterizos no esenciales para disminuir el riesgo de contagios por coronavirus. La Embajada de Estados Unidos Le informaba sobre la recuperación de un cargamento de equipos para realizar hemodiálisis. Estas son las imágenes exclusivas con las cuales la policía capitalina descubrió en dónde descargaron el tráiler con los aparatos médicos. Ahí se ve cómo llegaron la mañana del jueves pasado a una bodega en la colonia obrera. Inmediatamente los agentes se movilizaron en la zona. Fue el sábado por la noche cuando un juez liberó una orden de cateo y así fue posible recuperar el cargamento. El municipio de San Fernando, Tamaulipas, familiares y amigos del adolescente Luciano Leal le dieron sepultura tras perder la vida a manos de sus captores, quienes exigían dinero para liberarlo. Uno de los agresores resultó ser familiar del estudiante de 14 años de edad víctima del secuestro. ¡Luciano! 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 Así fue como este domingo familiares y amigos del adolescente Luciano Leal de tan solo 14 años de edad, acudieron a darle el último adiós en el municipio de San Fernando, Tamaulipas luego de haber sido asesinado por una célula criminal que lo había secuestrado. ¡Luciano! 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 En punto de las 9.30 horas el cortejo salió de la funeraria en el centro de la ciudad y en la caja de su camioneta lo trasladaron al negocio de sus padres. Posteriormente a la iglesia donde acostumbraba acudir. En el cementerio había más de un centenar de personas que también ya lo aguardaban. Yo quiero vivir un día a la vez. Melodías de mariachi como yo te extrañaré del tercer cielo. Un día a la vez y el dolor de una madre fue como finalmente depositaron los restos del adolescente. ¡Luciano Leal Garza! ¡Los acompañantes soltaron globos blancos al aire! El joven fue secuestrado el pasado 8 de julio y fue privado de la vida por sus captores, quienes además pertenecen a una célula del cártel del Golfo. Por su liberación pedían dos millones de pesos y aunque la familia cumplió con una parte del trato, no recibieron al niño. Ana Belgarza, madre de la víctima, realizó una investigación personal para dar con la identidad de los responsables, de cuyo caso dos de los principales sospechosos fueron detenidos. El primero es José Guadalupe F., jefe de la célula criminal que opera en San Fernando. Después fue detenido Erick Gamaliel, pariente cercano de la familia del secuestrado, y este último quien confesó dónde estaba el cadáver del pequeño. Imagen. Otra vida más, otro sufrimiento innecesario más en este país. Así es, mi Robert, es momento de ver cómo va nuestra encuesta del día de hoy. Espero ya hayan participado. ¿Es suficiente la prueba de COVID-19 que se hace el presidente una vez a la semana? ¿O usted cree que debería ser diaria? ¿Qué han dicho los mexicanos semanalmente? Nos dice 55%, 45% restante. ¿Opina que debería de hacerse la diaria? Bueno, pues vamos a ver nuestras redes sociales. Es importantísimo que nos sigan en este momento, arroba imagen sea, en Facebook, Instagram y por supuesto en Twitter. Es una puerta para que usted platique con nosotros y sea parte de este equipo. Así que en este momento síganos y estemos en contacto. Bueno, mientras le cuento, la Profeco informó que los productos, los productores de 13 de 25 productos a los que se les ordenó suspensión de comercialización por parte de la Secretaría de Economía han acreditado las correcciones requeridas para cumplir normas oficiales. Y regresan al mercado, señores. Explicaron que en los productos denominados como queso, los principales incumplimientos detectados son utilizar la leyenda 100% leche sin serlo y adicionar grasa vegetal para sustituir la leche que deberían contener en su elaboración. Así que tranquilos, dejen de hacer compras de pánico. Ahí están sus quesos que no son quesos. El Citatir se adapta a los nuevos tiempos, tanto en materia legal como sanitaria. Así se refirió el sindicato sobre los tiempos que están por venir. El sindicato industrial de trabajadores y artistas de televisión y radio, similares y conexos de la República Mexicana reformará sus estatutos en su Asamblea General Ordinaria número 80 con el fin de armonizarlos con la nueva reforma laboral e iniciar en breve el trámite para el refrendo de su contrato ley. Así lo explicó su líder Patricio Flores a Grupo Imagen. Tenemos que adecuar el marco estatutario para que la ley que nos rige esté debidamente respetada. Y hablaremos también de la legitimación de contratos, que para nosotros el contrato ley de la industria de la radio y la televisión yo digo que está debidamente registrado, está cubierto, está legitimado. El líder sindical presentó su informe de labores en el que comentó que de los 20 mil afiliados en todo el país poco más de 200 perdieron su empleo y 28 han perdido la vida por los efectos del COVID-19. La mayoría de los decesos se presentó en la industria de cable, que tenía que mantener el trabajo en las calles y casas para dotar de internet a todo el país. Explicó que tuvieron que platicar con algunos patrones para establecer medidas de higiene y proteger a los trabajadores de una industria prioritaria que no ha parado en toda la pandemia. Patricio Flores no auguró un buen futuro para la industria, pero explicó que con creatividad tratarán de que se detenga la pérdida de empleos en el sector. La ley, las autoridades verdaderamente tomen conciencia de las cosas, que generen condiciones para que las pymes y las micro y pequeñas y medianas industrias puedan sobrevivir, en el país son la mayoría, y que a través de ellas la economía se pueda mover. Para Imagen, Aurora Cepeda. Y mire, no cabe duda que los partiditos políticos nos salen bien caros. Luego de que el INE les otorgó registro por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México recibirán 19.7 millones de pesos cada uno, nada más para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Por su parte, Encuentro Solidario va a recibir 23.3 millones para el periodo de septiembre a diciembre. Nada más. De acuerdo con Pablo González, presidente de la Comisión de Educación del Consejo Coordinador Empresarial, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es un semillero de talento para las empresas, además de que es un ejemplo de colaboración y eficiencia público-privada. Y en ese sentido anunció que el sector empresarial se compromete a colaborar con el gobierno para mantenerlo y fortalecerlo en el 2021. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dio a conocer que conversó con la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, sobre una línea de crédito flexible que México tiene disponible por 61 mil millones de dólares. Se sabe que en noviembre del año pasado el FMI renovó el monto que no ha sido usado, pero lo mantiene como un mecanismo para prevenir riesgos y reforzar la confianza de los mercados internacionales en México. Por otra parte, el secretario de Hacienda afirmó que será eliminada de la miscelánea fiscal 2021 la propuesta de incrementar la cuota complementaria al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para Gasolinas y Diesel. Dijo que esto busca facilitar la aprobación del paquete económico en el Congreso de la Unión. Añadió que la decisión de retirar la propuesta surgió tras una reunión con los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. En la ciudad de Actopan, en Hidalgo, viven los padres de la primer menor registrada con el apellido materno en el primer sitio en esa entidad. Los padres de la niña Lucía lo consideran un avance en la igualdad entre hombres y mujeres. Con solo un año de edad, Lucía Fernanda Ángeles Godínez hizo historia en el estado de Hidalgo al ser la primera menor registrada con el apellido materno en primer lugar. Edna Ángeles, la mamá de la pequeña Lucy, ha luchado por la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres de la mano de su pareja, Gustavo Godínez. Al enterarse de su embarazo, juntos buscaron destacar sus ideales y acordaron registrar a su hija cambiando el orden de los apellidos. Hemos participado en diferentes eventos, marchas, manifestaciones, para poder visibilizar esta situación de violencia, de inequidad entre hombres y mujeres. Entonces, fue una decisión que al final se tomó para esto, porque si vamos a trabajarlo, vamos a luchar por eso, se tiene que hacer con el ejemplo. Tras toparse con negativas en los registros civiles del municipio de Actopan, donde residen, buscaron otras alternativas. Sin embargo, la respuesta fue la misma, por lo que emprendieron una lucha por la vía legal. Estuvimos primero en Actopan, aquí tratamos de hacerlo y nos dijeron que no. Fuimos al Arenal, a este municipio vecino, nos dijeron que no. Luego, bueno, a lo mejor en Pachuca dijimos, a lo mejor ahí sí se puede, y resulta que tampoco. Entonces, por eso es que decidimos emprender una batalla legal, porque en ningún lado querían hacerlo, cuando no hay ningún candado legal que lo prohíba. En la ley establece que son los apellidos de los padres, pero no establece un orden. En el proceso, donde los padres de Lucy estuvieron acompañados por la Organización México Igualitario, se interpuso un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito, el cual otorgó una suspensión para no vulnerar el derecho a la identidad de la menor. Fue una gran satisfacción, fue saber que estamos abriendo brecha para los que vienen para atrás, reconocer a nuestras ancestras, o sea, empezamos a picar piedra y empezamos a generar esta brecha, a relucir esta brecha de inequidad que existe entre hombres y mujeres. Las mujeres históricamente son borradas de la historia, generalmente son borradas de la historia, y esto empieza desde sus nombres. Los apellidos siempre son los de los varones. Pues nos da mucho gusto que nuestra hija sea la que ahora inicia con esto en el Estado. Sabemos que hay ya este tipo de mecanismos en otros lugares de la República, pero tenemos conocimiento que en Hidalgo es la primera vez que ocurre. La legislatura del Congreso de Hidalgo recientemente aprobó las modificaciones a la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo en su artículo 416 y 417, para que los padres que desean registrar a sus hijos e hijas puedan decidir el orden de apellidos. Para Imagen, Brenda Salas. Autoridades sanitarias informaron que este martes se hará una nueva evaluación del nivel de riesgo que existe en cada entidad para que los gobiernos estatales tomen las decisiones pertinentes ante el rebote de COVID-19. Con base en los resultados preliminares del ensayo Solidaridad, que la Organización Mundial de la Salud realizó en 30 países, se concluyó que el único medicamento que sirve para casos graves de COVID-19 es la dexametasona. Con la finalidad de rendir un homenaje a los trabajadores de la salud e impulsar el arte urbano entre los jóvenes, el IMSS y el Instituto Mexicano de la Juventud abrieron la convocatoria para participar en la Embajada de Color, homenaje a las heroínas y héroes de blanco. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó que será eliminada de la miscelánea fiscal 2021 la propuesta de implementar una cuota complementaria al impuesto especial sobre producción y servicios para gasolinas y diésel. Los asistentes de este baile realizado en Aguascalientes, que contó con la aprobación de las autoridades, olvidaron todas las medidas sanitarias ante la pandemia. Solo estaba permitido bailar alrededor de las mesas que tenían sana distancia, pero al final todo el mundo terminó aglomerado. Muy pocos usaban cubrebocas y hasta de cachetito se vio bailar algunas parejas. Bueno, si es la pareja con la que vive y eso, pues está bien, ¿no? Pero si no, pues qué, la verdad es que qué peligroso. El alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cavada, reveló que él y su familia dieron positivo a COVID-19. A través de sus redes sociales detalló que ya estaba aislado en su casa al tiempo que llamó a la población a extremar cuidados. El alcalde señaló que entre sus cercanos hay quienes tienen síntomas graves, por lo que les deseo pronta recuperación. Y es positivo. Y miren, más información, la sensación de inseguridad entre la población de 18 años o más en las principales ciudades del país bajó 5.6 por ciento de marzo a septiembre de este año, en comparación con dicho periodo del 2019. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, la sensación de inseguridad fue mayor en las mujeres, mientras que en Ecatepec, en el Estado de México, siguen siendo el lugar con la sensación de más inseguridad. El 92.8 por ciento de los que habitan, seguida de Fresnillo en Zacatecas y de Coatzacoalcos, Veracruz. En la mañana de este lunes, debido al intenso olor a gasolina, vecinos de la colonia Nueva Industrial Vallejo, en la alcaldía de Azcapotzalco, denunciaron una toma clandestina de hidrocarburos que se encontraba al interior de un domicilio con el número 690. De acuerdo con personal de Pemex, la toma clandestina tenía una profundidad de dos metros y debido a que tenía una fuga es que se dio el fuerte olor a combustible. Al lugar también acudieron elementos de la Guardia Nacional, sin embargo, no hubo detenidos. Y bueno, continúa la toma de casetas, sin embargo, en esta ocasión sí hubo exigencias y no solo voteo. Integrantes del colectivo México Vive, algunos de ellos encapuchados, tomaron la caseta de Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca para exigir la libertad de presos políticos en el estado de Guerrero. Los manifestantes levantaron las plumas para dejar el paso libre a los automovilistas a cambio de una cooperación voluntaria. La seguridad privada del lugar únicamente se limitó a observar. Mientras tanto, en Puebla, en la noche del domingo, elementos de la Guardia Nacional detuvieron en la caseta de peaje de Amozoc al activista integrante del colectivo libertario Zapata Vive, Kenia H, por el delito de robo. Kenia, quien fue llevada al penal de Almoloyita en el Estado de México, es la segunda mujer detenida por la toma de casetas. ¿Qué le parece? Vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Jorge González. ¿En dónde estás, mi querido Jorge? Buenos días. Hola, Paco, qué gusto me da saludarte. Te envío un fuerte saludo desde la zona centro de la capital. Estamos en el tradicional barrio de La Merced, en el cruce que forma Anillo de Circunvalación y República del Salvador. Y es que esta madrugada se registraron desalojos a varias bodegas. Estas bodegas son de, pues, precisamente de lo que se vende aquí en La Merced, materias primas y dulces sobre todo. Esta situación refiere en algunos curiosos que nos dijeron cuando llegamos que algunas personas venían con documentos y muchísimos trabajadores, muchísimos cargadores que rompieron los candados y entraron a varias bodegas aquí a lo largo de República del Salvador y sacaron toda la mercancía. Paco, son, pues, varias toneladas de dulces y materias primas, todo lo que son vasos desechables, platos y también, bueno, pues, todo lo que es para las fiestas, las materias primas, pues, todo el contenido este que se genera precisamente aquí en La Merced. Todo esto que se vende, bombones, dulces, chocolates. Mira, aquí están las envolturas de las roscas de Reyes y todo esto, pues, se va a comercializar precisamente, pues, esta temporada de fin de año. Ya, pues, dejaron toda la mercancía aquí tirada a lo largo del eje 1 Oriente, anillo de circunvalación y, pues, ya se empieza a correr la voz por parte de la gente que viene a trabajar o viene temprano y empieza, pues, el saqueo, el saqueo y la rapiña, que, bueno, pues, se da mucho en estos casos. No hay dueño, no hay quien, pues, reclame esta mercancía en este momento y, por supuesto, pues, la gente que pasa, pues, se lleva el paquete de vasos, los servilletas, los dulces, los bombones y todo esto. Aquí esto se genera precisamente en el barrio de La Merced. Todavía no hay algún responsable que se vaya a llevar toda esta mercancía porque, bueno, pues, está la calle prácticamente tapada por todos estos dulces y todas estas materias primas que quedaron aquí a lo largo tanto de República de El Salvador como de anillo de circunvalación. Pues, es la información que tenemos, Paco, y, pues, vamos a estar muy atentos a la hora que se lleven toda esta mercancía. Pues, además, menudo susto se va a llevar y menuda sorpresa para despertar el día de hoy del dueño de toda esta mercancía que, evidentemente, si lo echaron es porque no pagó la renta, lo entiendo, pero, pues, le hubieran echado una llamadita a ver si podía llevarse sus cosas porque si no, como está la situación y la crisis, mi querido Jorge, esto será un golpe durísimo. Así es, un golpe durísimo para esta persona y seguramente, pues, va a tener, pues, muchas pérdidas porque toda esta mercancía no va a recuperar. Mira, hasta una llanta por aquí queda. Hay muchísimas cosas que estaban aquí en esta, en estas bodegas porque son varias bodegas, Paco, es un edificio bastante grande y como podemos ver, pues, es mercancía diversa que, bueno, pues, te digo, ya se está corriendo la voz y la gente que está pasando por aquí, pues, le está ayudando al dueño a desalojar toda esta mercancía, Paco. Muy bien, pues, te agradezco mucho, querido Jorge. Gracias, estamos muy pendientes. Hasta luego, buen día. Buen día y, bueno, cambiamos de tema. Tras reiterar que en el caso de que se confirme que hubo una relación criminal entre el general Salvador Cienfuegos y el narcotraficante Francisco Patrón, alias el H2, no habrá protección a cómplices en México. El presidente López Obrador reprochó al gobierno estadounidense la actitud de no informar al gobierno mexicano sobre las indagatorias en contra del extitular de la Sedena con más tiempo. Durante su conferencia mañanera, López Obrador dijo que debido a que es un asunto muy delicado, él será el único vocero en este caso. Aquí lo importante es que nosotros también actuemos con independencia. Lo que no se vale es de que ellos participen en México, incluso se vinculen a instituciones de México, sacan información y resuelven sin darla a conocer al gobierno de México lo que están investigando. Precisamente la tarde de hoy en la Corte Federal de Los Ángeles, California, se llevará a cabo la segunda audiencia del general Salvador Cienfuegos. ¿Qué sigue? Bueno, se espera que hoy les sean ratificados los cuatro delitos de los que se le acusa. Tres de estos son por conspiración en la exportación a Estados Unidos de heroína, cocaína, metanfetaminas, marihuana y el otro cargo es por lavado de dinero procedente de la venta de droga. El extitular de la Sedena seguirá preso y lo más probable es que se ha enviado a la Corte Federal de Brooklyn en Nueva York. Cabe recordar que la principal prueba en contra del general es una supuesta llamada que fue interceptada en la que se le escucha hablar con jefes de la agrupación criminal de los Beltrán Leiva. Ayer le informamos sobre la recuperación de un cargamento de equipos para realizar hemodiálisis. Estas son imágenes exclusivas con las cuales la policía capitalina descubrió en dónde se descargaron el tráiler con los aparatos médicos. Ahí se ve cómo llegaron la mañana del jueves pasado a una bodega en la colonia Obrera. Inmediatamente los agentes se movilizaron en la zona. Fue el sábado por la noche cuando un juez libró una orden de cateo y así fue posible recuperar el cargamento. Sobre el robo de miles de medicamentos oncológicos para menores, ya hay dos hombres detenidos por estos hechos. Estas son las imágenes también que permitieron su captura. Son las imágenes que llevaron a la policía capitalina a capturar a los dos primeros hombres relacionados con el robo de un cargamento de medicamentos destinado para los niños con cáncer. El rastreo comenzó los primeros minutos del viernes luego de que bolsas con las medicinas fueron halladas así en calles de Azcapotzalco. Alguien las tiró y luego escapó de aquí. Ese día, peritos trabajaron para confirmar que se trataba de una parte de los 38 mil medicamentos robados el pasado 4 de octubre de un almacén ubicado en Iztapalapa. Mientras los especialistas los analizaban, el equipo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se dedicó a analizar las grabaciones hechas por más de 65 cámaras ubicadas en la zona en la que tiraron las medicinas. Y así descubrieron que esta fue la camioneta que las tiró. Gracias al análisis descubrieron que la camioneta estuvo dando vueltas en la zona buscando precisamente un lugar en el que no hubiera cámaras para poder bajar las bolsas. Después de tirarlos, la camioneta se dirigió a la zona de Iztapalapa y luego hacia el barrio de Tepito. El sábado por la mañana, los agentes de la dependencia que dirige Omar García Harfush encontraron la camioneta estacionada frente a una taquería en la colonia Morelos. Ahí mismo encontraron a estos dos hombres que estaban en la unidad. Se llaman Pedro L. de 46 años y Arturo N. de 61. Uno de ellos vive en la calle de Panaderos y el otro en la alfarería de la misma colonia. Los dos fueron arrestados y llevados a instalaciones de la Fiscalía de Justicia Capitalina. Al ser detenidos, les decomisaron bolsas con marihuana, cocaína, un arma larga y esta caja de medicamentos oncológicos que quedó olvidada dentro de la camioneta. Los dos hombres detenidos se encuentran ya presos en un penal capitalino. Las investigaciones para dar con el resto de los medicamentos robados y con los sujetos que se los llevaron continúan. Para Imagen, Carlos Jiménez. En la ciudad de Aguascalientes, un joven intervino para impedir un asalto a una mujer y lamentablemente fue golpeado por los asaltantes. Se trata de Samuel, un joven estudiante y repartidor en moto. Su mensaje es debemos de cuidarnos todos. De verdad hay que estar pendientes, ni hablar. Creo que son momentos en que hay que ser valientes. Él es Samuel, de 22 años de edad. El pasado jueves por la madrugada, después de llevar a un amigo a su casa, fue testigo de cómo dos sujetos estaban asaltando y tratando aparentemente de violar a una jovencita de aproximadamente 19 años de edad en la avenida Gómez Morín, en la capital hidrocálida, por lo que no lo pensó dos veces y decidió ayudarla. Lo fue a llevar en la bicimoto a su casa. Él vive donde termina, es Gómez Morín, y pasando el monumento de la familia, me parece. Entonces iba avanzando, avanzando, y sobre la, bueno, está la banqueta y estaban debajo de la banqueta. Eran dos individuos y era una motocicla, bueno, una motoneta, perdón, de color rojo y no traía placas. Entonces a la chava la estaban forcejeando y otro pues estaba, pues, modo pulpo el muchacho. Entonces solamente fue por instinto, iba en la bicimoto, brinqué, le dejó ir la bicimoto y le pega a uno. Entonces, y es cuando llego y todavía llego y le pegue al otro. Yo pues tengo las marquitas. La chava se levanta y se va. Al desconocer la identidad de la joven, Samuel, quien es estudiante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, posteó en redes sociales un mensaje en el que explicaba lo ocurrido y deseaba que la joven hubiera llegado bien a su casa. Miles y comentarios y todo. Entonces, pues dije, ah, qué buena onda. De hecho, hasta eso me empezaron a llegar varios mensajes, como de, ah, pues mira, yo soy la chava, que esto, que lo otro. Pero pues sí, sí fueron varios. Entonces, si sean o no sean, pues lo que yo siento que estuvo bien la acción, porque así como puedo haber sido una chava, pues puede ser alguien de mi familia. Gracias a que se hizo viral, una dentista se enteró del acto y le arregló su diente sin ningún costo. Pero no solo eso, tuvo toda una serie de ofrecimientos, como clases gratuitas de boxeo. Esta no es la primera vez que Samuel ayuda a una mujer que es víctima de violencia. Me llena de orgullo, pero también hay sentimientos encontrados, porque también en otra ocasión, hace unos cuatro meses también, también por defender a otra señorita, también estuvo muy malito. De hecho, tuvo que verlo la retinóloga dos veces. No es la primera vez que lo hace. Es un orgullo, como le digo, pero es, ahora sí es como un arma de dos filos, ¿verdad? Y en realidad, pues se lo debe esa educación de defenderlos. A mi señora en paz descanse, porque a él también no le gustaron las injusticias de nada. Durante la mañana, Samuel está en un despacho con su hermana, quien es abogada, y en las tardes estudia, en sus horas libres, utilizaba la bicimoto porque es repartidor, pero ahora ya no cuenta con la misma, después de lo sucedido, pero tiene la esperanza de que pronto pueda repararla. Para Imagen, Carla Méndez. Y mire, le cuento, esto ha causado revuelo en todo el mundo. Mark Bryan, padre y esposo heterosexual originario de Alemania, se popularizó en Instagram al compartir fotografías de sus outfits con falda y zapatillas. Su objetivo es erradicar los estereotipos en la moda para que los hombres tengan la libertad de vestir piezas que son consideradas exclusivas de mujeres. ¿Qué opinan, hombres? ¿Se pondrían una falda, unos tacones, un vestido? ¿Sí? ¿Sí? Mañana Robert se viene de faldita y shortcito con taconcito. Bueno, pues cada quien habrá... Cada quien habrá quien... Mira, aparte maneja buena pierna y buen cabuz y todo. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Este lunes, desde un hotel en el Centro Histórico, debido a la presencia de manifestantes frente a la Cámara de Senadores, y en menos de nueve minutos, la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta aprobó en lo general el dictamen por el cual se extinguen 109 fideicomisos que darán el presupuesto, cerca de 68.400 millones de pesos. Sin la presencia de los senadores de oposición y con el voto en favor de la legisladora Cecil de León de Encuentro Social, la bancada de Morena avaló el dictamen. Pese a la rápida aprobación, Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, rechazó que se trata de un madruguete, ya que aseguró hubo sensibilidad para todas las personas beneficiarias de estos fideicomisos que pedían que no desaparecieran. Sin embargo, debido a que no se alcanzó el cuórum para discutir y someter a votación la propuesta en la Comisión de Estudios Legislativos II, aunque fue avalada en Fast Track por la Comisión de Hacienda, la eliminación sigue en el aire y no pasará al pleno para su análisis y aprobación. Vamos a las calles de la Ciudad de México, ahora con mi compañero Atalo Mata, allá afuera del Senado de la República. Atalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Pues ahora sí, los grupos de manifestantes les ganaron a los senadores y a todos los empleados que trabajan dentro de este recinto legislativo aquí en Paseo de la Reforma. Y Karim Hamed nos muestra todavía las tiendas de campaña. ¿Por qué digo que les ganaron los manifestantes a los senadores, al menos el día de hoy? Porque ahora sí les bloquearon todos los accesos, es decir, tú le das la vuelta a esta cámara alta, a la manzana, pues, y encuentras todos los accesos, la puerta 5, puerta 6, etcétera. Todos los accesos bloqueados, no pueden entrar. Y si tú te fijas, mira, vamos a pedirle a Karim que en la parte de atrás, aquí sobre París, viendo hacia Reforma, que están cerradas las calles, hay cierres, pues también podemos ver a gente de traje, gente que viene a trabajar al Senado de la República como todos los días, pero pues ahora se ha encontrado con que no puede entrar y también andan peregrinando alrededor de la Cámara Alta para tratar de ingresar, buscar una puerta donde haya un acceso, pero no, los manifestantes tienen bloqueadas todos los accesos. Y se dice que en algún momento podría venir un grupo de anarquistas para tratar de sumarse a estas manifestaciones de desplazados, de gente víctima de la violencia, de desaparecidos también, y pues lo que se busca precisamente es que no haya violencia, pero anoche, a las 11 de la noche, llegaron algunos granaderos, pero se retiraron en el transcurso de la madrugada, ¿verdad? Muy buenos días. Usted es familia de exbraceros. Sí, señor. Su nombre, por favor, ¿y de dónde viene? Felipe Ríos de Zacatecas, Zacatecas. ¿Qué pasó anoche? Hubo una amenaza ahí, pensaban que iba a haber violencia con los exgranaderos, que ya no se les llama granaderos, ahora antimotines, ¿no? Sí, por supuesto, estuvimos muy cerca, nosotros como siempre manifestándonos pacíficamente. Un saludo a todo tu público también, que de alguna manera nos está apoyando, a toda la gente que está viendo esto. ¿Qué es lo que exigen ustedes, señor? Fundamentalmente estamos en contra de la abrogación de la ley que administra el fideicomiso de ayuda a los exbraceros, fundamentalmente, pero estamos en contra de la desaparición de todos los fideicomisos sin antes una revisión puntual, sin antes ver cada caso que procede. ¿No van a dejar entrar entonces a los senadores ni a los empleados del Senado hoy? Por supuesto que no, las puertas están bloqueadas hasta que tengamos un acercamiento, una respuesta positiva. Ya es tiempo de que resuelvan, ya es tiempo, se han hecho muchas promesas, se han elaborado muchas promesas y no, no, no ha habido ninguna respuesta positiva que satisfaga en lo más mínimo nuestro recorrimiento, nuestras solicitudes. Muchas gracias. Es que los senadores se vayan a una sede alterna, a algún hotel cercano por aquí para poder sesionar. Hoy es día de sesionar y tienen pendientes precisamente aprobar o no esta desaparición de los fideicomisos que, como sabemos, se atoró ahí en las comisiones por alguna división entre morenistas y petistas. Es la información que te tengo aquí en el Senado de la República. La que te aprecio mucho. Gracias, querido Atalo. Hasta luego, Paco. Y miren, más información. Luego de que se confirmara que el almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina, tuviera COVID-19, el presidente López Obrador admitió por primera vez desde que inició la pandemia que se somete a pruebas de detección del virus cada semana, por lo regular los martes. Lo dijo así. Me hago una prueba, por lo general, por semana, para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie. Por lo general, me hago la prueba los martes. Digamos que mañana se va, ¿le tocaría? Sí, mañana me corresponde. ¿Cuánto? De COVID. ¿Cuánto? ¿En promedio cuánto? Llevo como unas seis, ocho. De todas formas. Y vamos ahora al tema electoral. Como el ave Fénix, parece que el PRI resurgió de las cenizas y Morena sufrió un fuerte descalabro electoral. El domingo se votaron en Coahuila diputados locales en 16 distritos. Ya con el 100% de las actas capturadas, el Partido Revolucionario Institucional arrasó con las diputaciones al llevarse las 16, dejando al resto de los partidos en ceros. Aquí, mire, hay varias lecturas también. Por supuesto, es una derrota para Morena muy importante, dice el presidente, que no. Que es un triunfo para la democracia, sin duda, pero creo que, pues bueno, Morena se venció a sí mismo. Morena, finalmente, con los relajos que traen internamente, creo que es un partido que en este momento es complicado, que pueda ser muy, pues, que pueda competir, que pueda ser muy competitivo en las elecciones. ¿Cuál es el caso de Hidalgo? En Hidalgo se renovaron 84 alcaldías. La elección estuvo un poquito más reñida, pero tampoco gran cosa. De acuerdo con los datos del programa preliminar Hidalgo 2020, el PRI ganó en 32 municipios. El PRD tiene 7, Morena habría ganado 6, la Alianza PAN-PRD también tuvo 6 y el PAN con 5 alcaldías. Tras estas elecciones, en Morena reaccionaron de la siguiente manera. Alfonso Ramírez Cuellar, presidente interino del partido, desconoció los resultados que no le favorece a su partido. Muy bien. Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la presidencia, aseguró que las elecciones en Coahuila e Hidalgo constituyeron un serio revés para el partido, por lo que se necesita un partido sólido y organizado. Mientras que Mario Delgado, hasta el momento, no ha dado ninguna opinión al respecto. ¡BRAVO! ¡BRAVO! La ciudad queretana no está rodeada de cuatro calles abiertas al tránsito vehicular, ni cuenta con una iglesia o catedral. ¿A poco usted sabía esto? Bueno, hoy es un datito para que lo tenga presente. Ahí está la Plaza de Armas de Querétaro. Y saludos, por supuesto, a toda la gente que nos ve de Querétaro. Gente bonita, gente linda. Sí, vamos a ver también nuestros amaneceres que nos envían nuestros queridos tuiteros mañaneros. Mire, este nos lo manda Sandra Evalomelí y nos dice, Así amanece en el lago de Chapala por Cuitseo, Jalisco, México, muy cerca de Ocuplan. Muchas gracias, ahí lo tienen. Ahí nos dice, qué bonito programa, qué excelente programa. ¡Ay, qué linda! Muchas gracias. José Lo también se despertó temprano y tomó esta fotografía y nos dice, Así amanece en Metepec, Estado de México. Saludos. Igualmente, saludos para ti y a todo Metepec. Gracias por esta imagen, José Lo. Y el último que vamos a ver lo le envía Angie. Y dice, Así amanece en Atlamica, Cautitlán, Iscali. Vean qué bonito, verdecito, el sol. Se antoja, se antoja andar por ahí. Muchas gracias, Angie, por esta fotografía. Y ya lo saben, hay que subir una fotografía a sus redes sociales, etiquetarnos como arroba imagen sea, para compartirla aquí con todo México. Y mientras, le cuento, mire, difícil de creer. En Campeche, un perrito, Rottweiler, que ve que parece que no rompe un plato, pero retuvo a varias personas dentro de una tienda de conveniencia de Ciudad del Carmen. Este perrito estaba amarrado a la entrada del local y evitaba la salida o entrada de cualquier persona. Incluso hasta le soltó una mordida a uno, o sea, que los tenía ahí como rehenes. Fue necesario llamar a elementos de protección civil, quienes más de una hora después lograron someter al perrito. Pues él estaba de guardián, ¿no? Estaba cuidando, no quería que se fueran los que estaban adentro y ya no quería a nadie más que se uniera a la fiesta. Pero bueno, ahí lo tienen. No salió nadie lastimado, no se preocupen. Y el perrito está bien y las personas también están bien. Vamos ahora a un resumen de estados. Miren, Hidalgo, algunos agricultores del Valle de Tulancingo optaron por el cultivo de girasol, que ha resistido las bajas temperaturas de la zona en esta temporada. Ahora saben que la siembra de girasoles incrementa la fertilidad del suelo, lo que va a beneficiar la próxima siembra de maíz. Podemos ver esta planta, el girasol, es una planta muy fuerte, tiene una caña muy, muy potente, muy leñosa, pero especialmente es interesante su raíz. De aquí, de esta parte central, saldría la prolongación del tallo, que es un sistema radicular muy fuerte, y estas raíces adventicias que le dan sustentación y es lo que le da la mejora en el suelo como característica a esta planta. El Valle de Tulancingo, en el estado de Hidalgo, abrió paso a los cultivos rotativos. Los campos de maíz cambiaron por plantíos de girasoles para incrementar la fertilidad del suelo y aumentar el rendimiento de los siguientes sembradíos. Hoy día estamos teniendo heladas muy tempranas y estamos teniendo una baja acumulación de agua durante el siglo agrícola. Entonces, este cultivo ahorita está adaptándose a estos cambios y nos está ayudando bastante para que el productor realmente se vuelva rentable y se vuelva rentable en sus unidades de producción. El girasol es una planta resistente que necesita poca agua para crecer y se adapta fácilmente a casi cualquier tipo de suelo. En la comunidad de La Lagunilla se establecieron cinco hectáreas a una altura de más de 2.400 metros sobre el nivel del mar y la producción está a punto de cumplir su ciclo. Ha funcionado, el cultivo se ha desarrollado muy bien. En estos últimos cuatro días hemos tenido bajas temperaturas, hemos tenido heladas y el cultivo, como podemos ver, no ha sido afectado. Veíamos hace un rato a la distancia algunos cultivos de maíz que las hojas se les ven quemadas, obviamente de efecto de la helada. El girasol está soportándolo bastante bien. El cultivo de girasoles no solo mejorará la estructura de la tierra, sino que además será aprovechado para la extracción de aceite. Estas semillas tendrán que ser extraídas por medio de una máquina y aquí vemos la parte de dentro. La empresa aceitera lo que va a hacer es quitar esta partecita negra y extraer el centro, que es de donde se extrae el aceite. Las empresas aceiteras lo que hacen es someter a la semilla a un proceso de extracción y después lo refinan y lo envasan y nos lo venden de manera comercial para consumo humano. México produce solo el 20% de aceite comestible. El resto es importado de países como Colombia, Ecuador, Costa Rica y Guatemala, por lo que aumentar los cultivos de girasoles podría ser una alternativa de producción con beneficios para todo el territorio mexicano. Para Imagen, Brenda Salas. Más información internacional, Quique. Así es, Paco. Te cuento que la canciller interina de Bolivia, Karen Longarica, aseguró que el nuevo gobierno debería decidir sobre la situación de varios exministros de Evo Morales que permanecen desde noviembre en la Residencia Oficial de México en La Paz. Esto por distintas acusaciones como supuestos delitos de terrorismo y sedición. El expresidente boliviano Evo Morales dijo desde Buenos Aires que tarde o temprano volverán a su país. Además, reiteró que los procesos en su contraparte son de una guerra sucia. La declaración de Evo ocurre después de que, según sondeo, su candidato Luis Arce ganara en primeras vueltas las elecciones presidenciales del domingo. Y durante un meeting en Arizona, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a restar importancia a la gravedad del coronavirus. Aseguró que la pandemia está dando la vuelta y las vacunas están llegando. Por otra parte, elogió al gobernador Doug Duce por aliviar los cierres de negocios relacionados con el coronavirus. Ustedes saben que su pandemia ha terminado, por eso es tan bueno lo que han hecho. Han abierto su estado, lo están haciendo muy bien, fuimos pioneros en vivo. Y por cierto, lo entienden, ¿saben? Como digo, aquí estoy, estoy aquí, estoy ahora, soy inmune. Puedo saltar a esta audiencia y besar a todos los hombres y mujeres, soy inmune, ¿verdad? El candidato presidencial de Morkatayu, Biden, no tuvo actividad de campaña. Acudió al programa 60 Minutos de la cadena CBS mientras se prepara para el siguiente debate presidencial del próximo jueves. Biden y Trump debatirán por última vez en Nashville, Tennessee, tras haberse cancelado el encuentro programado para el jueves pasado. Por cierto, ya se aprobó que ahora sí les van a poder cerrar los micrófonos si empiezan a dar mucha lanta. Y mire, semanas antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el país registra un número histórico de votos adelantados. Esto pese a los temores por la influencia de la pandemia del coronavirus que pueda tener sobre los comicios. Después de hacer filas kilométricas y esperar hasta 11 horas, más de 22 millones de personas ya han ejercido su voto. La demócrata Kamala Harris, candidata a la vicepresidencia estadounidense, regresó a la campaña electoral. Esto después de una breve ausencia, tras haber estado en contacto con personal de su equipo que dieron positivo al coronavirus. Harris inició su regreso con un par de manifestaciones de autos en Florida, donde criticó a Donald Trump. Joe Biden ha estado luchando por los trabajadores toda su vida y por otro lado está Donald Trump, quien ahora mismo con su hijo Bill Barr está en la Corte Suprema de los Estados Unidos tratando de demandar contra la ley de cuidado de salud a bajo precio. Y si tienen éxito, eliminarán la cobertura que llegó a más de 20 millones de personas. Los principales líderes militares de Estados Unidos recibieron autorización para regresar a trabajar en el Pentágono luego de haberse puesto en confinamiento como medida de precaución. Y es que uno de los altos funcionarios de la Guardia Costera resultó positivo a COVID-19. La semana pasada se avaló el regreso del personal al Pentágono. Y mira, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó que el cierre de fronteras con Estados Unidos se ampliará hasta el 21 de noviembre. De acuerdo con la Cancillería, México fue el que planeó y planteó a Washington la prórroga del periodo de cierre al tránsito terrestre no esencial debido a que diversos estados, sobre todo en el norte, han vuelto a color naranja en el semáforo epidemiológico. En otra información, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que Sudán será removido de la lista de países patrocinadores del terrorismo elaborada por Washington. Lo anterior siempre y cuando cumpliera con la promesa de pagar 335 millones de dólares a las víctimas estadounidenses del terrorismo y a sus familias. La medida abrirá la puerta para que la nación africana obtuviera préstamos internacionales y asistencia para reactivar su economía. Gracias amigo fiel y vamos a recordar la pregunta del día y ver el resultado suficiente la prueba de COVID-19 que se hace el presidente una vez a la semana o debería de ser diaria. ¿Qué dicen los mexicanos esta mañana? Una vez a la semana 53%, diaria 47%. Les recuerdo nuestras redes sociales, síganos en este momento, arroba imagen sea en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y estaremos en contacto con ustedes. Y mientras, mire, le cuento. Para algunos, ver el mar es tan habitual que ya ni se sorprenden al ver las olas o al pisar una arena suavecita. Sin embargo, hay quienes darían todo por conocerlo. Este era el caso de Doña Manuelita, quien durante 97 años quiso poder conocer el mar y por fin pudo hacerlo. Una de sus bisnietas subió a Facebook la reacción que tuvo al ver el océano por primera vez. Y la sorpresa no acabó ahí para Doña Manuelita, ya que sus hijos, nietos y bisnietos decidieron llevársela con ellos a Cancún para que viva arrullada por el océano el resto de su vida. Miren nada más qué ternura. Doña Manuelita, pues enhorabuena. Vean su cara preciosa. Muchas gracias, Paco. Seguramente muchos de ustedes ya están hasta el gorro del tema del coronavirus. Si estoy en lo cierto, tienen toda la razón al experimentar este sentimiento. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que alrededor del 50% de la población en el mundo está experimentando algo llamado fatiga pandémica. Una acción que está reemplazando al miedo del inicio de la pandemia por una peligrosa fatiga que nos está llevando a bajar la guardia. Conforme pasan las semanas, hemos visto que las precauciones que pensábamos serían cosas de días se han convertido en nuestra cotidianidad. Al menos en el sector responsable de la sociedad, pues nunca falta a quien le ha valido el virus desde el primer día. Pero bueno, este hartazgo pandémico está llevando a muchos a arriesgarse a los peligros del COVID por el deseo de tener su vida de regreso. O ante la necesidad de no poder seguir guardados por una economía que debe ponerse a trabajar. Pero no de la forma en que estábamos acostumbrados, pues las consecuencias parecen ser peores. En estos últimos días hemos visto cómo Europa pasa por su segunda ola de contagios. En algunos países con escenarios igual o peores que la primera vez. Hospitales desbordados, colapsos en distintos sectores y más muertes. Ante gobiernos que en algunos casos han tenido que recurrir a los toques de queda para minimizar el mal. Mientras tanto, nosotros seguimos viendo la ola frente a nosotros. Por segunda ocasión, sin que nos quede claro que este es el peor momento para bajar la guardia. Ante una enfermedad que no se tentará el corazón si nosotros le damos la espalda. Entonces, ¿qué hacer? ¿Seguir guardados? No creo que la economía soporte tanto. Pero tampoco huyendo al trabajo en equipo. Hay que experimentar medidas de higiene y de barrera en todo momento. Salir o hacer actividades cuando realmente es necesario. Pues un rato de ocio hoy podría convertirse en meses de encierro mañana. O un bloqueo total para todos con lo que esto conlleva. Además, recordemos que mientras nosotros debatimos entre la fatiga y el hartazgo, justo en este momento hay un grupo de médicos, enfermeras y personal de salud que no ha descansado ni bajado la guardia desde el primer día. Y que al menos, como un gesto de unidad por ellos, deberíamos estar haciendo lo que a nosotros nos toca. ¿Cuántas veces nos agarrarán con los dedos en la puerta? ¿Seguiremos remojando nuestras barbas mientras vemos al vecino? ¿O nos caerá el veinte de que este es una carrera de resistencia? Y que si trabajamos juntos, podríamos salir fortalecidos de este y otros retos que nos queden por delante. Paco, hay que tomar las precauciones debidas. Y esto, yo creo que si bien nos va, vamos a la mitad apenas. Y con lo que empezabas, Quique, que la Organización Mundial de la Salud está finalmente alertando que este podría ser igual de peligroso que el COVID-19, porque la gente ya harta del asunto, sale, no se cuida y hace como que no existe esta pandemia y existe. Y el problema no está en salir, sino en salir, pero extremando todas las precauciones y bueno, también utilizar un poquito el sentido común, que a veces es el que más falta. Así es, gracias, Quique. En la conferencia mañanera de este martes, el presidente López Obrador hizo un llamado a todos los mexicanos a cuidarse del COVID-19. Al tomar la palabra, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, mencionó detalles de la adquisición de la vacuna en contra del COVID-19 con la empresa Pfizer. Se publicó una carta abierta del CEO de Pfizer el día 16 de octubre. Establece en esa misiva los plazos que tiene la empresa para culminar su proceso, con tres objetivos que señala en la carta. Un objetivo es la efectividad de la vacuna, es decir, demostrar que la vacuna es efectiva. Otro objetivo es garantizar la seguridad de la vacuna. Y otro propósito es también garantizar que la manufactura masiva de la vacuna no ofrece riesgos para la salud pública. Establece que a finales de octubre estarán concluyendo lo que tiene que ver con la efectividad de la vacuna. Mediados de noviembre presentarán lo necesario para la evaluación sobre manufactura masiva sin riesgos. Y por último, a finales de noviembre, todos los elementos necesarios para la valoración sobre la seguridad de la vacuna. Pues bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos a la una de la tarde mañana y nos vemos a las 5.49. Gracias. Adiós. Hoy arranca la serie mundial Dodgers contra el Reyes de Tampa Bay. Hoy Dodgers. Tacoto. ¿Qué pasa si no tiene una ter nutrición? Nope. No. 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 Gracias.